Yo, yo, J.R.C. Reggae Music, One Love, C. Voy a despertar, un nuevo amanecer, siento el poder, el poder celestial, el poder natural para poder crecer. Pues hoy, la herida me sonríe y solo soy alguien limpio y sin temor. Juguemos, a un lugar mejor, que ahora soy, a un nuevo con mi pasión. Juguemos, fumemos, un borro de amor, y que tus labios son, la fuente de mis pies y ojo a mi olor. Sigue latiendo, y es muy fuerte, el corazón y el humo que llega a mi alma y a mi mente. Y las estrellas iluminan mi camino, el sendero oscuro ya no está, si no estoy contigo. Solo quiero ver ese amor escondido y mis latidos te dirán que serán correspondidos. Juguemos, a un lugar mejor, que ahora soy, a un nuevo con mi pasión. Juguemos, un borro de amor, y que tus labios son, la fuente de mis dirección con mi olor. Dicen que los ojos, al alma reflejan, y si hablamos al amor a una casa vieja. Fijemos nuestras miradas y verás como se asemeja. Corramos al sendero, busquémoslo sincero, que una pareda sea nuestro compañero. Darte mis alas, besarte en la luna y volver mañana. Juguemos, a un lugar mejor, que ahora soy, a un nuevo con mi pasión. Juguemos, un borro de amor, y que tus labios son, la fuente de mi inspiración con mi olor. Amarte por siempre me importan las cosas ya pasadas, abrazarla tan fuerte y decirle que jamás voy a soltarla. Mirar sus ojos y sentirla tan encantada, en mi poema, en mi tema al cual voy a cantarle. Cómo lo aprenda, vamos a sentirla tan elevada. Quiero, quiero volar, quiero relajarme, relajarme un poquito más. Juguemos, a un lugar mejor, que ahora soy, a un nuevo con mi pasión. Volvemos, un borro de amor, y que tus labios son, la fuente de mi inspiración con mi olor. Darte mis alas, besarte en la zona, besarte en la zona. Juguemos, una semana, besarte en la zona, besarte en la zona. ¡Juguemos, un borro de amor, y que tus labios son, la fuente de mi inspiración con mi esposa! Gracias.